Chicos, bienvenidos al segundo episodio de Motocarrera con Eibar Hoy vamos a comenzar la temporada con el equipo El equipo de nuestros sueños, eh O al menos el de muchos de vosotros Vamos a ver cositas, chicos Bueno, he hecho los entrenamientos Cuando digo he hecho los entrenamientos, he dicho He hecho los entrenamientos Todos, y cada uno de ellos Todos en rango A, ¿vale? Todos los entrenamientos hechos Todos en rango A, ya está No toco más los entrenamientos Pues hasta la serie de regens, que ahí todavía tengo que hacerlos Ahí tengo que hacerlos todavía Pero aquí están todos hechos ya, todos en rango A Y ya, nos olvidamos de esto Esto no va a permitir que nuestros jugadores estén en buena forma física Para toda la temporada ¿Qué pasa cuando haces muchos entrenamientos seguidos? Bueno, que te viene el capitán a decir, oye, buenas tardes Que estamos perdiendo la cabeza y tal No, esta es la misma tontería de siempre No le hacemos ni caso Pero me ha llegado un mensaje interesante Informe de Gese 71 de media tiene Gese Rodríguez ¿Fichamos a Gese o qué? Veremos el mercado de invierno Veremos el mercado de invierno ¿Qué edad tiene Gese, por cierto? Gese Rodríguez, 28 años Madre mía ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, chaval? Bueno, chicos, bueno Están todos los entrenamientos hechos Aquí ya no hay nada Simplemente Pues, comenzar la temporada Que comenzamos hoy Ay, ay, ay La oferta esa No la he recordado No la he recordado la oferta ¿Veis? Sabía yo que había algo Sabía yo que había algo Vale, tenemos esa oferta Por suerte he guardado la partida Así que He guardado la partida, ¿verdad? Después de hacer todos los entrenamientos Sí, he guardado la partida Vale, sabía que teníamos algo Teníamos una oferta Una oferta por un jugador Que es Olave Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Porque es un jugador Que está en venta Creo que me habían contestado A ver un momento Esto quítamelo, tío Esto es lo mismo de antes Esto es lo mismo de antes Sí, lo tengo todo controlado Arbilla, tranquilo Tranquilo No te pongas nervioso Vale, y vamos a ir al centro de traspasos Para ver esa oferta Por Olave Que se va Que se va Olave que se va 2.150.000 Creo que aquí había pedido yo 2.300 Voy a pedir 2.300, ¿vale? A ver si conseguimos sacar Este jugador por 2.300 Al Werder Bremen Y, bueno, pues dinero Dinero que recibimos Un jugador de 25 años Que no tiene futuro Y ya está, tío Dinero Dinero, el dinero es importante Para el 2.300 Pues ya está Perfecto Maravilloso Chao Olave lo venderemos En principio, sí El jugador acepta irse, claro Vale, pues eso Simplemente eso Olave Y ahora sí A avanzar días y días y días Hasta llegar al inicio De la temporada liguera ¿Tendría que haber mirado Los equipos en simulación visual? Sí, lo tendría que haber mirado Sí, de hecho Lo tendría que haber mirado Pero no, la idea es La misma que Con los Rienes Ha venido flojito El informe Voy a ficharlos a todos Pero ha venido flojito Ha venido muy flojito Muy flojito Muy flojito Muy, muy flojito O la he vendido Vale, es una buena venta Es una buena venta Y es una venta Y es una venta que nos lleva a pensar Que este tipo de jugadores Seguramente se van a vender Así que voy a fichar Incluso a los que tengan mal potencial Porque si lo puedo vender después Pues es un punto positivo Vale, decía Los jugadores Los jugadores Sí, claro Los jugadores Jugadores no, los equipos Joder Los equipos de simulación Visual Pues mira No os voy a engañar Se me ha olvidado No os voy a engañar Se me ha olvidado mirarlo Se me ha olvidado mirarlo ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Vamos a enfrentarnos Mira, voy a tardar dos segundos En mirarlo Voy a tardar dos segundos En mirarlo A ver Ponemos aquí Liga Liga Smart Bank Esta vez Smart Bank Tío Spanish Segunda División Venga Spanish Segunda División Vale Apply Oye Oye Spanish Segunda División Búscame Vale, aquí lo tenemos Vale, los mejores equipos son Valladolid, Almería, Eibar, Girona Huesca Son el top 5 Uf Después si hay que incluir más equipos Son demasiados Después si queremos incluir más equipos Son demasiados Son demasiados Vale, pues vamos a enfrentarnos A estos equipos Que además Incluyen al Huesca, al Valladolid Que son dos de los Descendidos Girona y Almería Que son los Junto con ellos dos Y el Eibar Los dos mejores equipos Así que Completamos el El top 5 Vale, completamos el top 5 Chicos con Valladolid Vale, Valladolid Almería Nosotros mismos Que somos el Eibar Girona Y Huesca ¿Qué haremos? Pues a mitad de temporada A mitad de temporada Cogeremos a Los equipos que estén Arriba de la clasificación Como hacemos siempre Y ya está Pero de primeras Valladolid Almería Girona Y Huesca Estos cuatro Son los que haremos En simulación visual En la primera vuelta Y justo coincide Que el Huesca Es el primer rival Así que bueno Pues vamos a empezar Bien Bueno Arbilla Que se disculpa Por la tontería Esta que me dijo Arbilla Que ya ha bajado de media Hijo No has tenido tiempo De bajar de media Espérate un poco Espérate un poco Ya está bajando de media Joder chico La alineación temprana A nadie le importa El torneo de pretemporada No, no La prensa está metiendo mierda A nadie le importa ¿Está el título de Liga al alcance? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Por qué mantienes a Expósito En los titulares Si sus actuaciones No son las mejores? Pero si otro Expósito Es el mejor jugador del equipo Pero de qué me estáis hablando Tío Dejad de calentarme la cabeza Por favor La prensa siempre metiendo mierda Por favor Calladitos Dejadme ya Dejadme a mí Entrenar aquí Tranquilo Mi Eibar Por favor Vale a ver Las equipaciones Tío ¿No hay equipaciones Más parecidas? Voy a cambiarlas Porque estoy viendo Que vamos a empezar El partido de la simulación visual Y van a ser Iguales Esa es la primera del Huesca Ponte la azul Ponte la azul No quiero cosas raras Ponte la azul Ponte la azul No quiero cosas raras Partido de la Huesca Chicos A ver Llegamos bien Llegamos perfectos Porque la soltura Está al máximo Los entrenamientos Están todos ya En rango A Así que está todo ya Perfecto Incluso están con Con muy buena soltura Ya los suplentes Vale Pues chicos Esto es lo que hay Esto es lo que hay en el equipo Estos son los mejores Y estos van a jugar Es que no hay mucha más historia Vamos al partido Contra Huesca Debutamos Y la liga Smartbank Huesca A ganar No El primer partido Que menos Vamos Que golazo Dedo Expósito Que venga ahora la prensa Que venga el periodista Ahora a preguntar Por Dedo Expósito Que mal Que mal Quien es este Verancio Tío Ha perdido La marca Con una facilidad Increíble Lo ha dejado solo No lo entiendo Tío Que mal Vamos Ha llegado ese valor No sé cómo Ha llegado a Keche Pero marca El 1-2 Oye Se puede tener más suerte Se ha tenido que Ha tenido que tirar Llevarse el rebote Le he dado el balón al otro Y ya el otro estaba libre de marca Encima habrá marcado fuera de tiempo Encima habrá marcado fuera de tiempo Es que tío Me estás tocando los huevos ¿Sabes? Me está tocando los huevos Aquí el Huesca ¿Sabes? Me está tocando los huevos El Huesca Me ha marcado dos goles El Huesca Y yo no sé cómo Yo no sé cómo El primero ha fallado Venancio Que ha perdido una marca Y lo ha dejado solo Y el segundo de rebote Después de llevarse al rebote De mierda Está bien ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está el gol de Fransol En el 83 Espero que sea definitivo ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Ha habido ahí un rebote? A mí me ha dado la sensación De que ha ido a tirar Pero no puede ser esto A mí me ha dado la sensación Donde que ha ido a tirar Después del rebote ¿Y qué pasa? ¿Que ha ido a tirar Y le ha metido al defensa Y le ha sacado roja? Yo no estoy entendiendo nada ¿Le vas a sacar roja? ¿Le vas a sacar roja en el 91? ¿Roja directa en el 91? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Lo ha dado roja de todo expósito, tío Yo estoy flipando este partido Ha sido increíble Ha sido una locura Y nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar el partido 2-3 Pero madre mía Nos lo vamos a llevar 2-3 Pero madre mía de mi vida Y lo veo el expósito Roja directa A el expósito Me encantaría verla jugar A ver qué es lo que ha pasado ahí Bueno, eso de la hervilla fallo Es una falta que he intentado tirar Y no ha salido bien evidentemente Oye, llevo flipando, eh Flipándome a ello El expósito ha marcado gol Ha dado asistencia Jugador clave Va a ser muy clave El expósito ha acabado el partido De media punta Creo que bien Fransol también Buen partido Ramani También parece que va a ser importante A Ketche Por supuesto que ha marcado Otro de los De los goles Lo del expósito a la roja No sé Si vos Flipo Pero flipo Flipo muchísimo Flipo muchísimo Bueno, vale Pero ya está Pero ya está Oye Roja directa Pero nada Roja directa, tío Pero ya está Pero ya está El problema es que lo perdemos Para las siguientes jornadas Ese es el problema También he visto una carencia En el banquillo Ahora lo vamos a intentar solucionar No sé si puedo Pero lo voy a intentar solucionar ¿Cómo te sentes después de haber ganado Tu primer partido con el Eibar? Bien Bien Ha sido un partido Creo que la conclusión Que puede sacar es Eh Pero como que es un cuestionable estado de forma Si es clave Si ha marcado un gol Ha dado una asistencia Si es el mejor jugador de este equipo Pero que Que en que estáis hablando, tío La prensa otra vez metiendo Pero que ha marcado un golazo Y ha dado una asistencia ¿Qué me estáis contando, tío? Otra vez la sanción del expósito Que les vayas a la mierda Anda la prensa, tío Anda la prensa Que se va a la vida Solo contesto para subir la moral del equipo Si no No haría la regla de esa prensa, eh Porque Son para ponerte mal Oye ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo me lo vas a dejar fuera? Un partido Venga, un partido Vale Vale Os te voy diciendo que hay Una conclusión que he sacado Somos buenos en ataque Y somos un coladero en defensa Así De primeras Es la conclusión que he sacado Arbilla, ganancio Lo siento mucho Esto tiene que mejorar En algún momento A ver qué es lo que podemos hacer Para mejorarlo Pero Esto tiene que cambiar Vale Eso por un lado Por otro El tema del banquillo Necesitamos un extremo en el banquillo Voy a ser al banquillo Ya Fuera Fuera Javi Muñoz Lo siento Javi Muñoz Pero no puede ser No puede ser Porque Stoikov Puede jugar también en banda Pero lo podemos meter de media punta Mejor Y nos sobra Nos sobra centrocampistas Tío Vamos a cambiar más en ataque Que en el centro de campo Parece ser Parece ser que Arriba Tiene menos resistencia Que abajo Mira Álvarez 91 de resistencia Expósito que tiene poca Es cierto Pero que este tiene menos todavía 58 70 Fransol 70 al otro Y 55 Ramani Los cambios van a venir Principalmente arriba Principalmente arriba Y si vienen en el medio Como mucho va a ser uno Así que con un centrocampista Que es Sielva Vamos bien Y Stoikov puede jugar de media punta Vale Mejor así el banquillo Y ahora tengo que hacer Otra formación diferente La formación sanción Para quitarle al expósito Que se ha llevado roja En su primer partido Gol Asistencia y roja Podría haber tenido Un partido más completo Creo que no Creo que no Creo que no Increíble chaval Vamos a poner esto por aquí Sanción Lo ponemos Y quitamos al expósito Para poner En principio A Sielva A Sielva Ahí Muñoz Que lo convocamos Y listo Vale Tiene partido Victoria contra el Wesker Uno de los mejores equipos De la categoría Y nada A seguir No sé quién es el siguiente rival Ha ganado el Zaragoza El resto de momento Parece que no ha jugado La Ponferradina Chicos La Ponferradina Es el segundo rival Plan de desarrollo De Burgos ¿Qué pasa con Burgos? Ha subido de media Esteban Burgos Sí, bravo He tenido 29 años Y tampoco Es que este jugador Da ya para lo que da A esta edad A esta edad Y con este nivel No No parece que vaya a dar Para mucho más En invierno Vamos a tener que reforzar Yo no soy muy partidario De fichar en invierno Pero yo creo que al menos Un central va a tener que venir Algo vamos a tener que buscar Tenemos 7 millones Algo vamos a tener que buscar En invierno Porque Estoy viendo yo aquí Unas carencias Importantes En defensa sobre todo Y eso que solo lleva un partido Pero es que no me hace falta más No me hace falta más partidos Para ver las carencias que hay Vale Físicamente Nah, físicamente estamos a tope Físicamente estamos a tope Vamos a partido por semana Mientras vayamos a partido por semana No va a haber problemas físicos O nada Fransol antes ha estado bien Aquí este también Entra Sielva Por el sancionado De un expósito No cambia a nadie más Simulación rápida Eibar Ponferradina Primer partido en Ipuruá Espérate Es que iba a quejarme No, no, no Es que han sido mejores que nosotros No nos perdemos Pero es que han sido mejores que nosotros Creo que no me puedo quejar mucho Hemos perdido justamente Viendo datos del partido Me tengo que callar Ha hecho un doblete, Corpas ¿Quién ha estado mal? Tejero 4,8 Arbilla 4,8 Toño García 4,8 Madre mía Venancio 5,9 Anda, mira Venancio se libra de De las liadas, ¿no? Ah, claro Es que a Venancio Lo ha quitado en el 60 Y nos han marcado dos goles después Bueno, pues Eseita Eseita que tiene 5,7 Igual es demasiado Mucha casualidad Que hayan sacado Eseita De un campo Y nos hayan marcado dos goles Eseita Igual tienes algo que ver Ágame loco, ¿eh? Llámame loco si quieres Pero igual tienes algo que ver en eso Bueno, Sielva cambia de posición Sube de media Vale Vale, me parece bien Y a entrenar Entrenar cositas por ahí Posible cambio de posición Esto ya está visto Pindas haciendo el expósito Gracias, por favor El expósito Vuelve al equipo Vuelve al equipo Que nos ha metido 3 goles a la Poferdadina 3 goles a la Poferdadina Y 2 el Huesca Vamos a ver si empezamos a relajar Y a tener resultados más normales ¿Qué es el partido contra el Burgos? Vale, el Burgos es uno de los peores de la categoría El Burgos es un regal Que sí que tenemos que ganar Espero Más vale Edu está por aquí disponible 93 de forma Da igual va a jugar Es el mejor jugador del equipo No puedo dejarlo fuera Y de momento no voy a tocar mucha cosa Burgos e Ibar ¿Ganaremos en simulación rápida o qué? Hostias, ganamos y goleamos Pero bueno Y tonto que ganamos Ganamos y goleamos Sielva y hat-trick de Fransol Pues venga Había candidatos, eh Había hasta 4 o 5 candidatos Para ser delante de los centros Pero vamos, Fransol yo creo que de momento cumpliéndolo Primer partido ha marcado con la Huesca Ahora acaba de hacer un hat-trick Entiendo que Entiendo que Que está bien Fransol Que no ha sido una mala decisión Parte por aquí, anda Que tenemos informes Informes, ojeador Venga Hombre, este viene mejor 89 de potencial 75 No muchos 94 Este ya está mejor 66 es una mierda Y 85 Bueno, puede tener Puede tener alguna oportunidad Y el filial Ya lo miraremos De momento creo que tampoco habrá nadie Para subir al primer equipo No hay nadie en nivel de coger y subirlo 58 No, 58 no No somos tan malos No somos tan malos Todavía no hay nadie en nivel de subir Aquí el peor tiene Tiene 69 70 Estamos Estamos de momento bien Vale, hemos terminado En teoría El mercado de traspasos Que sabéis que no he marcado Y ahora tenemos Leganés El área de Sociedad B Sporting Y Amorevieta En principio Ninguno es en simulación visual Así que vamos a ir tirando Contra Leganés Es el primero de los partidos Cuarto clasificado Leganés Quizás en la segunda vuelta Nos tengamos que enfrentar a ellos Si Si acaba arriba En cuanto a cambios Es que no sé, tío ¿A quién pongo? Es que ¿Qué cambio quieres que haga? ¿Quieres que le dé minutos a Sielva Que tiene 30 años? Pues no lo sé Pues podría Sí, podría Feo Yaser A ver, Feo Yaser A ver, vamos a recordar Vamos a recordar un segundo Voy a recordar yo ¿Quiénes son así los que tienen Mejor potencial, tío? Para ponerlos a jugar un poquito Feo Yaser Feo Yaser Tiene buena pinta Y entre Corpas y Ramani Ramani tiene 73 y media Pero si Ramani Tiene 72 de potencial ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé Mira, me voy a cargar a Corpas Para este partido No sé qué ha pasado aquí Con los potenciales ¿Quién más tiene así Buen potencial? Sé que tampoco hay mucho Que se libra, ¿eh? Cantero en la portería Mira, nos vamos a empezar A crear a Cantero Porque Joel no para una Joel no para una Nos vamos a empezar A crear un poquito Cantero Y después teníamos a Atienza Es verdad, Atienza De rampista Vamos a poner Atienza Vamos a poner Atienza un poquito Venga, movemos un poquito El equipo Y mover el equipo Va a significar No ganar el partido de Leganés En Ipurua Ahí, Barleganés Hostias 2-4 Pero bueno Hostias Hemos perdido por los cambios ¿O hemos perdido Porque es el Leganés? Hat-Trick de Eraso A ti De Eraso Bueno A ver Así no vamos a ascender, ¿eh? Aviso Así no ascendemos Así no ascendemos, ¿eh? Aviso Real Sociedad B Eibon ¿Cómo afrontamos el próximo partido? Bueno, lo afronto con tranquilidad Venimos a enfrentar a la pasada temporada A la Real Sociedad en Primera División Y nos enfrentamos ahora a la segunda A la Real Sociedad B Al filial No sé, lo afronto con optimismo Creo que Nuestra veteranía Nuestra experiencia Puede llevarnos a ganar este partido Espero No vale No vale No vale No vale porque he visto lo de antes Cuidadito Con cuidadito Ramani anda así, así Venga, vamos a poner otra vez Al filial de ser Venga, vamos a ir Es que, tío Hay que ir apostando por los jóvenes Porque no tiene sentido apostar por jugadores Que no nos van a llevar a nada Aquí este está así un poquito cansado Que se quede Sí, que se quede Porque tampoco hay mucha alternativa aquí, ¿eh? No hay mucha alternativa aquí Y nada Tienza no tiene mucho sentido ponerlo Claro, lo hacemos así O sea, ponemos a filial de ser Y con filial de ser Chicos Real Sociedad B Eibon Creo que podemos ganar Sí, no, no lo sé Hola, buenas tardes Pero, bien Mira, feo de ser que marca Ahí está Ahí está Gol de feo de ser, gol de Toño García Venga, vamos Poco a poco Poco a poco, ¿vale? Poco a poco Victoria Que nos deja ahora mismo Sexta posición, ¿vale? Tenemos aquí un cambio de posición Wilson A ver De delantero, defensa central Ahí está 50 de media Bueno Tampoco va a llegar a este jugador No va a llegar a nada Pero Que vaya entrenando y tal Sigue avanzando Y aquí vamos de partido a partido Ya veis Aquí no nos paran ahora mismo para mucho No estamos en mercado No hay competiciones europeas No tenemos que pensar muchas rotaciones Porque hay tiempo de sobra para que descanse El Sporting ahora es tercero Llevamos ya cinco jornadas Sporting es tercero Pero Ya lo que he dicho Ya para la segunda vuelta Si alcanza Ya vimos más equipos Pero para la primera vuelta Son los que son Que son Valladolid Y Tirona, Huesca Y ¿Y cuál es el otro que he dicho? Tirona, Huesca Y a la de Mería La de Mería Vale Akeche ahora sí que está un poco cansado Vamos a quitarlo Ehh Feo de ser de media punta No, pero vamos a poner a otros jugadores ¿No? Digo yo Ehh Digo yo Pero tampoco tiene por qué ser así Están todos bien Están todos bien Menos a Keche ¿Fran Sol aquí? No, Fran Sol aquí no Stoichkov, sí Vamos a poner a Stoichkov de Vamos a poner a Stoichkov ahí de media punta Y mantenemos el once, tío Es que no quiero jugar mucho Es que esta gente son Son como son ¿Qué tiene el nivel? ¿Qué tiene? Me voy a poner a Cantero en la portería, tío A Cantero hay que ir poniéndolo Porque es mejor que yo Chicos En Ipuruá otra vez Joder En Ipuruá de momento Creo que llevamos dos de dos derrotas Ganaremos al Sporting Joder Espero que ganemos al Sporting Por favor Ganemos un partido en casa En Ipuruá ¡Hombre! Ahí está Dos a cero Ganamos con goles de Corpas De edu expósito Que lleva ya varios ¡Uf! Vale 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 Está bien Seguimos un poco más Avanza A ver a dónde llegamos Partido contra la moribeta Venga Vamos al de la moribeta Para acabar Sí, podría estar bien Venga Estamos en cuarta posición ahora Quinta posición Estamos ahí En puestos de playoff ahora mismo Un poquito asentándonos ¿No? Y viendo dónde nos lleva La situación rata ¿Crees que la moral del rival Puede estar flaqueando? No sé, tío Cuando hay rueda de prensa Contra un equipo así Es porque están en descenso O muy cerca Actuación es impresionante No sé qué Sí, sí, sí Sí ¿Cómo vas a motivar a tu equipo Para que se tome el partido? En serio ¿Por qué nos jugamos tres puntos en liga? ¿Qué me estás contando? ¿Qué preguntas estas? Como si estuviésemos jugando aquí Con un equipo de quinta división ¿Sabes? Que la moribeta será uno de los humildes Pero que son tres puntos en juego ¿Qué me está contando aquí El periodista este, tío? La prensa, la prensa, tío Hay que hacerle poco caso Muy poco caso Vale, pues Insisto con Cantero Y vamos a poner a Fernando Llorente Venga Fernando Llorente Ha llegado tu momento Lúcete A moribeta, ahí va Con Fernando Llorente En punto de ataque Y marca Fransol Esto es increíble No, no Y marca Fransol Y marca Fransol Y el expósito que vuelve a marcar gol 1-2 Ganamos Este partido a la moribeta Y chicos ¿Cómo nos defendimos del episodio de hoy? Por favor Repasa la clasificación Avanza que jueguen todos Avanza que jueguen todos Párate el día 1 Por ejemplo Esto no es el día 1 Párate el día 1 Y ahí tenemos ya la clasificación final del episodio de hoy, chicos ¿Dónde vaya a doler? A ver, ¿tenemos algo? Sí Vale, voy a fichar a todos estos Creo que hay sitio para todos No, no hay sitio para todos No, no hay sitio para todos No hay sitio para todos Vale, pues vamos a empezar a subir jugadores Venga Para acabar hoy Subimos jugadores Todos los que suban Los voy a vender Todos los que estoy subiendo Son para venderlos Todos estos son Para subirlos Y ponerlos transferibles ya Y a ver si es posible Encontrarles una salida Bueno, estoy subiendo muchísimos jugadores De todas formas A ver A mí no me cuesta dinero Subir a estos jugadores A mí me cuesta dinero Ficharlos Una vez están fichados Subirlos al primer equipo Joder, este tiene 15 años Una vez están fichados Subirlos al primer equipo No me cuesta nada Entonces Los voy a subir De hecho voy a subir De aquí creo que voy a subir Alguno más Y los voy a poner a la venta Vamos a ver si se venden Creo que sí Teniendo en cuenta Que se ha vendido Olave Y tal Yo creo que no va a haber problema En vender a estos jugadores Y desde aquí Pues vamos a sacar dinero Vamos a sacar dinero Que nos va a venir Muy muy bien Mira, este que es malo Sube Tú también Sube Ya a estos le miraré yo Si tienen algún cambio de posición O tienen alguna historia Pero de momento los subimos Aquí están los mejores Y los que tienen 15 años Y no puedo subir todavía a venderlos Y nada chicos Pues aquí Dejamos el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Hemos empezado la liga No estamos mal Terceros A 3 puntos del líder Y poco a poco Pues que el equipo vaya mejorando Que los jóvenes vayan Ganándose su sitio Los cantero Los Atienza Los Feo Yassier Estos que son los que tienen así Mejor potencial Dentro de lo que tenemos en plantilla Que vayan haciéndose un hueco Poco a poco Y que los vayamos viendo aquí Reventando A sus compañeros En el 11 Chicos Segundo piso del modo carnal Con el Eibar Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Chao Game over Chau 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 Chau